Música Cuando quieran Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Javier Garrido Pertenezco a la UBCHER, la cancha de trabajo número 2 Hasta el momento, bueno, el proceso ha sido muy bueno Ya llevamos más del 70% de los votantes Y todo ha salido con normalidad El proceso de votación es muy fácil Primeramente pasan las cédulas Después ponen el dedo que le indique la máquina Luego pasan a votar Se encienden la máquina Y le dan al partido que ellos deseen por votar Luego entregan la cédula al libro Se registran, marcan la huella Y luego depositan primero el ticket Después pasan al libro de tarjetón Se registran, marcan la huella Y retiran su cédula Y meten el dedo pulgar O el índice Para salir efectivo la votación Bueno, este siempre ha sido un centro de votación Que siempre hemos tenido Más del 95% de los votantes Ahorita subió La cantidad que son 522 electores Bueno, espero que todo Siga con normalidad Y bueno, que nosotros En verdad, Venezuela es lo que quiere la paz Y eso es lo que vamos a hacer para que siga siendo la paz Hoy he estado muy incluible Pues aquí en este centro electoral Así como ustedes ven Estamos en bastante cola Las personas han estado muy solidarias con todo el proceso Y se ha dado toda una transparencia Aquí en la parte de las elecciones Tanto como las personas con el CNE La confiabilidad que está de parte y de parte De cada partido Pues se ha llegado Y no ha pasado ninguna incidencia Y que todo se ha hecho ameno Por lo menos todo está tranquilo Y nosotros estamos confiando en todo el proceso Y con la parte del CNE Y con todos los votantes aquí Y bueno, les invitamos Todavía están hasta las 6 Hasta las 7 de la noche Si es posible Están las colas Pues van a estar abiertos los centros He visto todo el proceso De votación Es muy movido La gente se ha animado a participar En este proceso electoral Apoyando a todos los candidatos de la patria Que estamos seguros Que van a ser los triunfadores de este día Ya que es importante Que ellos estén en la asamblea Para que puedan seguir Veniendo todos estos proyectos Lo que son las misiones Dándole continuidad Para que este legado permanezca Por el legado que dejó nuestro comandante Hugo Chávez Yo veo que este proceso ha sido transparente Porque está la participación de la gente De la oposición Como de los oficialismos Los dos bandos Por eso creo que es un proceso confiable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!